a un sitio de fuego, eso dice la Biblia. Uno de ellos baja y pone un pie derecho en la tierra y el otro pie en el mar. Otro dice, golpéala con ímpetu y vi caer del cielo como una piedra. Ese sí es un asteroide, ese sí es un verdadero cometa, pero no se llama diablo. ¿Sabe cómo se puede llamar? Miguel, el arcángel Miguel. Porque en la Biblia se nos revela dos nombres de dos ángeles que han sido destinados y puestos por Dios para dar solo machete, espada. ¿A quién? A los perversos blasfemos que nunca dejaron de blasfemar el nombre de Dios y están destinados a la condenación, porque no hay perdón de pecados para la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces yo no me tengo que preocupar por lo que dice que es el diablo que viene envuelto en una cometa y que va a estar cerca de la tierra. El diablo, literalmente, ya que me lo permiten, les voy a enseñar sobre Satanás en esta última parte de la primera grabación. Vean. El diablo aparece en cinco versículos de la Biblia y vamos a ver cuál de ellos entonces se cumple. Primero, sed sobrios, Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Ahí nosotros creemos que el diablo está alrededor de nosotros buscando para devorarnos. Uno. Segundo, en la Santa Cena, Jesús iba a ser arrestado y dijo, no sé elegido yo a los doce y uno de vosotros es diablo. Cuando Judas comió el bocado, el diablo entró en él y se fue a vender a Jesús. Ahí Judas es llamado diablo. Entonces, ¿está en Judas o está como león rugiente? Tres, en el Apocalipsis 20.10, el apóstol Juan, ya cuando pasan los juicios, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. En Hebreos 2.14 dice que Jesús destruyó con la muerte al imperio de la muerte. En Romanos 15 dice que Satanás es aplastado debajo de mis pies. Y Jesús dijo, el maligno, y en primera de Juan 2.25, en primera de Juan dice, hijitos, os escribo porque sois valientes y habéis vencido al maligno. Y Jesús dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será crucificado, porque el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Entonces, siete versículos hablé del diablo. ¿Cuál es el actual? El actual. Ninguno de esos es el actual. El actual es el que les voy a leer a continuación. Judas, capítulo, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad han sido guardados en prisiones eternas. Aunque ustedes no lo crean, Satanás no está en la tierra, ni en el cielo, ni en ningún sitio que el hombre pueda pensar que ahí se encuentra. Él está en una prisión eterna. Es decir, la muerte de Cristo no solo trajo la gracia, sino que lo venció a él y venció a Legión, el demonio que estaba en el endemoniado gareno que se tiró en los cerdos. Y aparte de eso, venció al otro demonio que se metía a las sinagogas a atormentar a los que escuchaban la palabra de Dios y lo hacía revolcarse en el suelo, botando espumarrajos por la boca. A los tres demonios se les llama ángeles en la Biblia, porque son los verdaderos ángeles caídos que no guardaron la dignidad y están encerrados. No tiene, hermano Miguel, ni ustedes que temer absolutamente a nada, porque el temor de esa índole no pertenece a Dios, eso se llama miedo. Y en Isaías dice que el miedo nuestro debe ser literalmente el miedo a Dios. ¿El miedo a Dios por qué? Porque Dios es el Dios Altísimo. Si usted siente miedo hacia Dios, no va a sentir esa sensación del otro miedo. Este miedo, vea, el 80% de personas, bueno, hablemoslo así, el 90% de personas de la tierra no conocen el miedo. Lo que conocen es un impacto emocional al que llaman miedo. Eso que usted siente cuando hay un robo, cuando hay un accidente. Es decir, a ese sentimiento de persecución usted lo llama miedo, pero no se llama miedo. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama un impacto emocional, que lo podemos llamar en la Biblia como... Como lo dice la Biblia, no hay paz para el impío. Es un corazón libre de paz, que se turba no solamente por eso, pero mire que esa misma persona que siente eso, siente otros tres puntos emocionales que le voy a decir. Miren, ¿qué pasa con los hombres en el centro de la ciudad si ven una balacera? ¿Sienten? ¿Qué cree usted que sienten? Digamos que miedo, ¿cierto? Sí. Listo. Pero resulta que no hay una balacera, sino que vienen las chicas águila o las modelos de sojo y pasan en trajes exhibidos por ahí mismo. ¿Qué sienten? Ya no sienten miedo. O sea, si ellos ven... La emoción. Si ellos ven un desfile de modelos atractivas, ¿sienten otra cosa? ¿Cierto? Bueno. Y si en ese momento llega un carro de la Brins y abren las puertas y dicen, vamos a regalarle a todo el que llegue un millón de pesos que sienten, ¿otra cosa? Sí. Listo. Y si van a repartir comida, sienten otra cosa. Es decir, el hombre siente muchas cosas y entre todas esas cosas está esa que sienten a la que llaman miedo, pero no se llama miedo. Es una misma emoción de tantas que se sienten al ver cosas. Por ejemplo, cuando se está viendo un partido, usted siente algo. Esa emoción es real. ¿Cómo la llama? Pues la llamó... como yo la quiera llamar, alegría, gozo, felicidad. O sea, cuando ve una película, cuando usted ve la película La Pasión de Cristo y a ese hombre lo acribillan, ¿usted siente algo? Bueno. Lo que usted siente tienen varios nombres, pero es natural de todos. Entonces, lo que los falsos maestros y profetas están enseñando es que sientan realmente el miedo que no deben conocer, que no existe, pero les confunden las emociones para que las unan todas y creen algo que no existe. Porque el verdadero miedo es Dios, hermano. Y cuando Dios se mete en usted, usted tiene el verdadero miedo, pero ese miedo no es ese sentimiento raro y fastidioso que se siente cuando yo veo o estoy presente en algo. El falso maestro dice, bueno, a estos hijos de madrecitos que tienen fe, no los tumbamos de ninguna manera. No los hacemos caer. Vamos a torcerle la mente. Viene el cometa diablo envuelto en candela y trae una toalla porque anda hasta con... mejor dicho, disfrazan a ese cometa hasta con zapatos nai. Vea, a lo que llamamos matriz o a lo que llamamos la mentira. La mentira es tan, tan sutil y se disfraza de tal manera que es casi imposible descubrirla. Solo se descubre por el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero decir algo aquí en el nombre de Jesús ya. Hermano Miguel, ¿usted en este momento se siente tranquilo y en paz o siente miedo? Tranquilo. Bueno, ese es Dios. Subimos aquí a decir que Dios está con nosotros y más poder tenemos. Y lo que tenemos es indignación. Yo como teólogo tengo esa indignación. No contra mío, la audiencia de Sabana, sino contra estos cuatro o cinco pelagatos que lo único que están diciendo es que viene un cometa llamado diablo queriéndoles crear una nueva emoción aparte de las que tiene. ¿Usted no cree, hermano, que una persona con deudas, problemas en la familia? Le hacen el bullying. Lo desprecian, lo rechazan. Está sin trabajo, está enfermo con un montón de terminal. Tiene como 100 problemas. Y llegar un hombre a crearle otro sentimiento diciendo que viene un cometa llamado diablo a tumbar la tierra. Eso no es de Dios. Lo que pasa es que esos hijos de Satanás, al no encontrar cómo destruir a los que tienen fe, les crean de cualquier manera la idea para que sientan algo. Decían que el eclipse iba a traer un cataclismo. Y yo les dije, lo digo 24 horas antes. Si mañana a la hora del eclipse la mitad de la población de la tierra siente miedo, Dios no existe. Y hermano, a la misma hora del eclipse, el 87% de personas en la tierra tenían gozo y felicidad por los que lograron captar las imágenes. Vea, el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, es fe, es benignidad, es bondad, es mansedumbre y es templanza. Y lo que nosotros tenemos es el amor de Dios en nosotros. Por tanto, yo les digo a ustedes, ya están cansados de sentir remociones por cosas. Por ejemplo, si pasa el Papa, un ejemplo Miguel, si pasara el Papa por aquí en Medellín con su carrito y fueran a mirar lo que sentiría la gente. Sentiría algo como agradable porque pasó el Papa, ¿cierto? O si viene el presidente. Uno siente en el corazón lo que uno quiera sentir basado en lo que está mirando. Pero el hombre, con esta, cerramos y la sacamos del estadio. El hombre siente lo que él quiera sentir y punto. Por eso la Biblia habla del dominio propio. Si pasó el Papa y yo no quiero sentir nada, no lo siento. Si vino Shakira, si viene Sofía Vergara, si viene Leónel Messi, si viene el tal llamado cometa diablo o lo que sea. Si yo no quiero sentir nada, no lo siento. Pero si pasará. El cometa va a ser anunciado cinco días antes por la misma NASA. Por el momento quieren es crear miedo, un sentimiento que no es real. Porque hermanos, yo le hago una pregunta y vea cómo tumbamos eso. Si Dios a usted le dice que aunque los montes se desarraiguen, usted quisiera donde esta montaña se salga y se tira al río. La Biblia dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. El miedo va al corazón. Hermano, ¿qué hace usted? ¿Dónde sepa que un ejército viene donde usted? ¿Usted siente miedo? Bueno, pero la Biblia dice, no temerá mi corazón. No puedo sentir. Yo tengo que llegar al nivel. Vamos a hablarlo aquí, listo. Viene el cometa y se llama diablo. Pero yo tengo que tener la parte que Dios me está pidiendo de primera mano. No temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra. ¿Usted sabe qué es una guerra? Una guerra. Yo estaré confiado. Si viene el cometa, yo estaré confiado. Si viene el diablo, yo estaré confiado. Yo no puedo sentir lo que yo sé que a mí me va a hacer daño porque eso no va a ser real. Ahora, si pasara ese cometa y se llama diablo, pues hagamos una cosa. Se la voy a explicar. Si a usted le viene Satanás como un perro, usted es un león. En una pelea entre un león y un perro, ¿quién puede ganar? El león. El león. Nosotros somos el león que le gana al perro. Ahora, si Satanás se nos disfraza como gallinazo, ¿nosotros qué somos? Somos como las águilas. ¿Quién gana en un vuelo en el aire o en una escapada o tiene más astucia más inteligente? ¿Un gallinazo o un águila? Entonces somos águilas para ese gallinazo. Si él es agua, nosotros somos fuego. Si él es un machete, yo soy una espada. Si él es un mentiroso, yo soy de la verdad. Si él es tiniebla, yo soy luz. Yo soy lo contrario a Satanás porque yo soy heredero de Dios, hermano. Y al ser heredero de Dios puedo tomar de él, que es omnipotente, que es altísimo, que es luz, que es poderoso, que es rico. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Lo que vamos a tomar en este momento. Padre celestial, aquí estamos con Sabana Stereo y la audiencia a nivel mundial y con los jefes para pedirte algo, mi Dios. Que la paz tuya, que sobrepase todo entendimiento, se quede en nuestros corazones y que nunca dudemos de tu grande misericordia. Sabemos que hay un ataque de dudas e incredulidad afán, que quieren meterse de cualquier manera a la vida de tus hijos, pero tú nos esconderás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas y nos esconderás de la conspiración del hombre fuerte. Y para estas personas, Dios, que se encargan de generar violencia espiritual y emociones psicológicas queriendo crear confusiones, yo te pido que te encargues tú de ellos y de nosotros que estamos sirviéndote, nos sigas dando la sabiduría, el poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Amén. Nos vemos en una próxima.